Vidente asegura que no hay amor entre Cristian Nodal y Casu. Así es, después de que el cantante sonorense ha tenido una de las mejores carreras tan exitosas dentro del mundo del regional mexicano y que durante los últimos meses le ha ido de lo mejor no únicamente en su vida personal, sino también en su vida profesional. Ha compartido a través de las redes sociales infinidad de fotografías, celebrando y compartiendo momentos de la mano de su familia. Y es que él mismo en entrevista ha expresado que se mantiene de lo más calmado y también en paz, ahora que está viviendo alejado evidentemente de la sociedad mediática. Esto en Argentina junto a la cantante trapera Casu. Pero fue una popular vidente quien asegurara que en las fotografías que comparte la pareja a través de redes sociales no se ve nada de química. Así es, lo que muchos pudieran asegurar que es una de las parejas más sólidas del momento, esta popular vidente aseguró que no se ve amor entre ellos dos, puesto a que dice que también Cristian Nodal tomó a Casu como un rescate después de haber terminado esta fuerte e intensa y apasionada relación con la cantante Belinda. ¿Qué es lo que opinas? Te leemos en los comentarios. Ya lo sabes, todo el entretenimiento en un solo lugar en Ella y Online. Gracias por ver el video.